Saludos Carlos, te estaba esperando en Facebook, que ahora van a ser las transmisiones en YouTube y dice Brian, sorprendido y extrañado, no, para nada, es que Brian hoy el Facebook no funcionaba bien, no entraba en el directo, no funciona, no es un sistema perfecto, también hay que entender que Facebook, una página web o lo que sea, también puede tener sus problemas, hay que entenderlo, y no funcionaba hoy, no era capaz de conectar, ¿de acuerdo? El directo, entonces tenemos siempre el plan B, para que lo sepáis, que es YouTube, ese es el plan B, es YouTube, entonces cuando yo veo que no funciona una de las plataformas, voy a la otra, pero siempre, siempre pongo el enlace, siempre comparto el enlace, etc. Pues sí, así estoy, con la congestión, así estoy, corazones, la verdad es que estoy con poca energía hoy, lo noto, estoy con poquilla energía, la verdad, pero un beso a todos y todas, gracias por apoyar, ¿vale? Gracias por el apoyo moral, que se me llega, desde all around the world, yo también os quiero. Gracias Mireia, no quería dejaros indirectos, es que también, la verdad es que no tengo mucha concentración, cuando uno está malillo se nota, pero, sobre todo porque estás como más lento, más espeso, pero, gracias, voy a leer el comentario, Mireia dice, buenos días Carlitos, gracias por estar aquí, aun cuando estás enfermo, no importa, la verdad es que estoy, me encanta estar con vosotros, lo sabéis, me encanta hacer los directos, me encanta trabajar con vosotros, y enseñar, y compartir, y con TICMIL estoy súper feliz, lo sabéis, lo sabéis, lo sabéis, pero, no quería cambiar nada, no quería cogerme vacaciones, no quiero cambiar mi ritmo, ¿no? Entonces, no pasa nada, hago un pequeño esfuerzo, y ya está, yo me recupero muy rápido también. Chicos, está volviendo a hacer el segundo ataque, vamos a ver qué pasa, ojo al dólar yen, que puede romper el 114, como digo, igualmente, Mireia, a ti, a vos, y al resto de personas que me habéis dado la motivación y la energía para seguir, os mando un fuerte abrazo y un beso fuerte también, para que sepáis que a mí me llega, eso me llega, ¿vale? Ojo al pinbar que ha hecho ahora, es un pinbar que puede dar indicación de venta, no es incluso muy halagüeño para compra, pero para mí eso, genial, porque quizás incita la señal contraria, y luego al final acaba subiendo, ¿no? Te hace un pinbar, pero no pasa nada, simplemente es que lo está intentando, que está intentando romperlo. El dólar yen está muy lateral, y el 114 es un nivel muy fuerte, y no es fácil de romper. Bueno, Nicolás, dice, Carlos, una pregunta, al salir la noticia del dólar positiva, ¿no se debe esperar que el euro dólar baje? Dice Nicolás, pareciera que el euro dólar quiera devolverse. Eso es lo que se supone que debería de ser, Nicolás, cuando una noticia sale buena, se supone que debe subir, ¿no? Esa es la idea, pero en el trading y en los mercados, eso no siempre es así. Eso no siempre es así, ¿por qué? Fijaros el euro yen, que no me lo quiero yo perder, porque la verdad es que el euro yen está bonito también, ¿eh? Está interesante para... Tiene fuerza, se ve que tiene fuerza, abrío, ¿no? Que tiene esas ganas de querer subir. Bien, lo que comento, Nicolás, es que a veces en el mercado, cuando salen las noticias, gran parte del mercado, esto es el petróleo a la derecha, gran parte del mercado ya esperaba que esa noticia saliera de esa manera, ¿no? Entonces, eso se llama cuando las noticias se descuentan, cuando se dice, está descontado, está descontado es como que ya lo da por hecho, ¿no? El mercado lo da por hecho. Y por eso el euro dólar lleva, si os fijáis, un tiempo ya bajista, esta semana y la semana anterior bajista, en general, porque se esperan buenas noticias del dólar, del IPC, de otros datos. Entonces, no siempre pasa, no siempre pasa, Nicolás. De hecho, muchas veces vas a ver cómo salen buenas noticias y la moneda baja, pierde valor, y otras veces salen malas noticias y sube. Dices, pero ¿cómo es posible? No me lo explico, ¿no? ¿Cómo es eso posible, vale? Pues eso es el trading, ¿vale? No siempre es todo lógico y racional, a veces es totalmente lo contrario. Vale, chicos, si tenéis algún par, algún instrumento que queréis que mire, alguna moneda que queréis que mire, algún trade que tenéis abierto, algo interesante, cualquier cosa me decís, ¿vale? Nada, Nicolás, hoy perdonad porque, como digo, estoy un poco espeso. Tengo un poco, pues, de dolorcillo de cabeza, tal. Ya sabéis cómo es, cuando uno está así un poco, que lo único que quiere es no hacer nada. Pero, igualmente, yo estoy aquí para ayudar, chicos, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Estoy aquí para ayudar, para echaros una mano, para enseñar y compartir lo que sé. Perdonad. Entonces, ¿qué pasa? Estoy mirando el S&P 500, ¿vale? Porque si el dólar baja, me interesa o suele encajar que el S&P 500 suba. El dólar está dando señales de venta porque tiene una correlación negativa. El Osi dólar también. Puede estar interesante el Osi dólar. Tengo cierto interés también. Tengo cierto interés en el Osi dólar y quiero ver ese empuje alcista. Comenta Fernando que tiene una pequeña venta en Libra Yen. Vamos a verlo. Está habiendo el S&P, perdonad, ya ha roto el 2734, que es un nivel también importante, el 2734. Estaros atentos si alguien lo está operando, el S&P 500. Ojo al DAX alemán, que no estaba yo prestando atención al índice. Ojo al DAX alemán. Bueno, perdonad un momento porque en realidad es que el Yen está hoy muy débil. También está muy débil hoy el Yen y me interesa, me gustaría comprar, vender Yenes, la verdad también, ¿vale? Me gustaría vender Yenes. La verdad es que lo siento Fernando porque tú estás comprándolos, pero me interesa, me interesa ¿por qué? Porque veo que hay bastante debilidad del Yen. Bien, el problema es que entrar ahora, ¿dónde pongo el Stop? No es un buen sitio de poner el Stop, entonces lo que voy a hacer es dejar mi preparada, mi orden delimitada, un poquito más abajo, voy a ser agresivo, pero voy a dejar ahí un buy limit en Oxy Yen, porque el australiano está muy fuerte, está fuerte, y voy a poner mi pequeña entrada, a ver si me la quiere dar, 8212. ¿Vale? Y voy a estar atentos porque, ojo, un breakout también es posible aquí, ¿eh? También puede hacer la rotura de estos niveles y atravesarlo sin ningún tipo de problema ni miedo ninguno. Por lo tanto, como yo no me quiero perder esta entrada, pongo una orden limitada aquí y pongo una orden de breakout arriba. Entonces, me da igual, si sube o baja, en algún momento voy a entrar. Mi Stop aquí es muy pequeño en el breakout, es un Stop de 8 pips, 8 pips. Vale, volvemos al euro dólar, voy a mirar un momento ahora los gráficos que me comentáis, tener un poquito de paciencia. Dice Ronnie, hola Carlos, un cordial saludo, estoy dentro del Euro Yen en 128,59. Expectativa que llegue al máximo el día. Hola Ronnie, pura vida hermano, ¿cómo estás compañero? Vamos a ver, a mí me gusta mucho, como he dicho, vender yenes. Lo veo bastante interesante. Estás en el 128,59. Yo tengo ahí, si has entrado, muy bien. Es un precio muy bueno. Y la expectativa es que llegue al máximo el día totalmente de acuerdo. Muy buena expectativa, me parece perfecto tu entrada. La entrada es de libro, con tu Fibo de libro, todo perfecto. Yo tengo puesta una alarma para que me avise cuando baje, porque yo quiero comprar también Euro Yen. Así que, muy bien. Fernando dice que está vendido Pound Yen. Vamos a ver, ahí lo que tienes tú, un poco el comodín de la libra, del tema del Brexit, que comentábamos, que no está muy claro. Y no sé qué precio tendrás, pero bueno, ten precaución, porque el dólar es que está como muy... Perdón, la libra está un poco indecisa, tiene como mucha indecisión, ¿vale? No tiene esa claridad tan como hay otros pares que tienen mucha claridad, ¿vale? Aunque ahí tienes una oportunidad de corto, con un Fibo muy claro. No sé si es esa la que has cogido, te deseo buena suerte. Si rompe el 147,80, la lanza con fuerza, pues podría ser quizás un momento de salir o... ¿Vale? Ahí está, atento simplemente a ese nivel. Voy a cerrar mi... Proteger parte de mi riesgo. Por lo menos voy a tener aquí lo que es el riesgo a mano, muy cercano, en el euro dólar, por sobre todo por el trade de arriba que compré el breakout, porque si el precio no hace una continuación a lanza, prefiero cerrar ya y comprar un poquito más abajo, ¿de acuerdo? Porque ya estamos con la rotura falsa del 1,13. Hace un impulso de 46 pips y se da un poquito la vuelta. Entonces voy a estar atento, pero aún así le voy a dar un poco de tiempo, porque hay unos pocos pips, ¿vale? Todavía no. Fernando, si veis que... Lo que comento siempre, si veis que... No hay... En el directo no empieza, entonces estaros atentos al chat, en Face. Si no empieza en Facebook, Fernando, es porque ha habido un problema con el Facebook, por lo que sea, mirar el chat, mirar las publicaciones de Tickmill, mirar mis publicaciones, porque habré puesto el enlace seguro para que podáis entrar. Y lo he puesto hace 36,7 minutos. Llevamos 37 minutos en el directo. Pero llegas a tiempo. Hola Álvaro, buenas tardes. Dice Fernando, el Ossigien está tocando casi el 6,18 del impulso a la baja. Vamos a verlo un momento, voy a limpiar un poco los gráficos para que lo veáis limpio, ¿vale? Porque si no, yo tampoco me gusta. Fernando, bien, ¿de qué impulso? Marco temporal. Hablas, te refieres a este, al 82,40. Deberían de encajar bastante bien, ¿eh? Sí, ahora te la doy en un momento, por favor. Fernando, déjame un momento, voy a mirar el Ossigien un segundo, que comenta Fernando Velázquez... Vale. Fernando, este FIBO, ¿no? 82,41. Pero ya lo ha testeado, Fernando, es la segunda vez que lo testea. Este es el toque número uno, Fernando, compañero. Toque uno, toque dos. Es el que espero ahora. Es decir, ya ha sido tocado una primera vez. Por lo tanto, pierde un poquito de fuerza, a mi parecer. Y además el euro, el Ossigien, perdón, va haciendo mínimo ascendente, ¿vale? Entonces yo voy a estar atento. No digo que no pueda ser una opción de venta, porque se comportó bien la última vez. O sea, se comportó bajista, ¿no? Pero el yen, como está tan débil, yo voy a esperar. En realidad prefiero comprar Ossigien, en realidad. La libra está cayendo bastante, buena noticia para el que ha vendido libras. Sí, Manuel, eso está claro, claro, claro que sí, por supuesto. Ahora leo tu comentario, que me ha gustado. Totalmente de acuerdo, hombre, hombre, hombre. Por supuesto, hermano, claro que sí. Clarísimo, hombre, clarísimo. No es la situación, es cómo manejamos la situación, en realidad, lo que marca la diferencia. La situación, da igual, un auténtico máquina, alguien que sea realmente muy bueno, va a manejar la situación siempre muy bien. Y eso es lo de menos, el resto. Bien, va a buscar herramientas y soluciones con lo que tengamos a nuestro alcance. Siempre le va a salir, va a salir bien parado. Vamos a ver cómo se respeta el 382. Si no respeta el 382 ahí, es mi última línea de defensa, del último impulso. Yo tengo aquí arriba los precios preparados y veo el precio que es. Y tengo mi riesgo preparado, tampoco estoy arriesgando mucho, estoy arriesgando bastante poquito. Lo más importante también es el riesgo. Para estar tranquilos. Quiero compraros y yen, euro, dólar, estamos comprados, porque parece que quiere romper el 1.13. Vamos a ver si es capaz de hacerlo. Libra, yen está empezando a caer. La libra, en general, está cayendo contra la mayoría de pares. Libra contra australiano, libra contra el neozelandés. Libra, dólar no está cayendo tanto, por lo tanto, me indica que el dólar no está tan débil. Lo podéis ver aquí, de hecho ha dado una pequeña oportunidad seguramente de compra hace un momento, la veis, que ha funcionado bien ahí al PIB. Libra dólar, estaros atentos, del último impulso. Perfecto, Luis. Manuel dice, no importa, voy a ir por orden, leer el comentario de Manuel y voy a estar muy atento por si tengo que cerrar aquí. No me importa cerrar. Manuel dice, no importa los problemas, no importa los problemas, sino las soluciones. Muy buena la elección de YouTube como alternativa. Aquí hay recursos para todos. Así es, Manuel. Realmente, voy a cerrar un trozo, ¿vale? De 0.35, acabo de cerrar un trozo de arriba. ¿Por qué? Porque yo no quiero, voy a bajar un pelín el stop, obviamente, un pelín. ¿Por qué? Porque he cerrado ya arriba un trozo. Entonces, me da un poquito de margen. No quiero cerrarme en el mismo 382. Obviamente, es una zona de compra. Si entra, me voy fuera, porque es probable que me lleve al de abajo. Y si luego se da la vuelta, pues entonces sí. Pero si entra y me saca ahí, estoy fuera. Ya no toco nada más, ya no toco nada. Lo que comentaba Manuel, aquí ya hemos hecho más directos aquí en YouTube alguna vez, ¿vale? Ya hemos hecho más directos en YouTube alguna vez, ¿bien? Vamos a ver el euro, la típica rotura falsa del 1.13, es la típica, la típica. Vamos a esperar, por ahora sigo comprado. Luis dice, yo estoy en venta en euro dólar siguiendo mi estrategia de acción del precio y mirando las velas en 4 horas. Perfecto, Luis. Es fantástico, el euro dólar está bajista en 4 horas, en realidad. Es una serie bajista, la tendencia es bajista, porque me gusta ir contra tendencia, porque he visto una rotura del 1.13, y la noticia parece que le estaba dando algo de fuerza. Pero si tu estrategia, tú estás cómodo, te funciona, te gusta, adelante, no hay que cambiar nada, ¿vale? Ni me tenéis que copiar, ni tenéis que hacer lo que yo haga, ni nada. Es un poco operativa en directo y cobertura de noticias. Luis, ¿vale? Vamos a ver. Que a mí no me importa pagar, irme un día en negativo, o sea, no tengo ningún problema, ¿vale? Es el coste de hacer negocios. No sé si me ha cerrado ya. No. He quitado las órdenes. Vamos a ver el... Los pares de descuento, el petróleo, también está interesante, porque puede representar un buen petróleo, un buen corto, perdón. Un buen corto, digo, ahora sí que me ha sacado el euro dólar, estoy fuera, ahí he pagado. Rotura falsa, no hay manera de saber si va a ser falsa o no, es lo que tienen las roturas, los breakouts. Es probable que nos lleve ahora a este nivel directamente, vamos a verlo, a ver qué hace, si rechaza entonces hay compra, si no, para mí no hay oportunidad de compra ahora mismo. He tenido que pagar la primera información de que el 1.13 es un nivel muy fuerte y es incapaz de romper. Vamos a ver, un momento, y ahora voy a mirar el Nasdaq para Fernando, un segundo, un segundo por favor, que estoy mirando varias cosas, quiero estar muy atento de otros pares. Vale, bien, petróleo acaba de tocar una zona interesante y estoy viendo respuesta, por lo tanto yo voy a comprar petróleo ahora mismo, estoy entrando ya en el petróleo, me gusta mucho esa entrada. De acuerdo, está respondiendo muy bien, está respondiendo muy bien, voy a poner otro buy limit del petróleo, voy a quitar la compra de arriba, yo estoy dentro del petróleo, acabo de entrar ahora mismo, me gusta mucho cómo se ha comportado aquí, ¿vale? Bien, vamos al chat. No hay mucha cosa, estáis tranquilos, no tengáis miedo chicos, que el chat no muerde. Vamos a seguir mirando el OSI dólar, otros pares que nos pueda dar información de cómo está la debilidad y fortaleza. El OSI dólar aquí a la derecha en 15 minutos, bueno, ya lo estáis viendo. Está entrando la zona de FIBO, no está tan débil, si hay rechazo en esta zona es una oportunidad de compra, yo voy a seguir repitiendo siempre lo mismo, no voy a cambiar nada. He perdido la primera expectativa, la primera operación, pero para mí no es una pérdida, no lo veo como algo malo, como algo negativo, como algo... Lo veo como el coste de hacer negocios, pagar por información y nada más. Y voy a seguir atento, acabo de comprar petróleo, yo ahora mismo en la zona de 56, ¿vale? 56, 10, tengo una compra de petróleo y un buy limit por si me quiere dar otra entrada, porque si os dais cuenta, cómo se ha comportado el precio cuando ha llegado al FIBO, es una muy buena señal, chicos, ¿veis? Es una muy, muy buena señal, por eso si no sois rápidos, es mejor dejarla limitada, la orden limitada ahí abajo, para tener mejor precio, ¿vale? Se ha comportado muy bien el euro dólar, también lo mismo voy a esperar ahora a que haga lo que tenga que hacer, romper el 12,80 o volver a atravesar el 12,92 al alza. Dependiendo de lo que haga, yo voy a estar muy atento, ¿vale? Voy a marcar el 1,13 otra vez, esos son los dos niveles que yo quiero estar atento. Lo que no puedo hacer es, si hace la rotura falsa y luego sigue para abajo, yo lo que no puedo hacer es seguir bajando indefinidamente el stop, ¿vale? Puedo bajar un poquito, darle un par de pips más, etcétera, pero no puedo hacer así, así, así y así, porque aunque luego se dé la vuelta, va a haber un día que puede bajar todo directo y vas bajando el stop loss y lo que se convirtió en un breakout, que te jugabas 20 pips o 15 o tal, que te daba igual, al final te comiste una caída muy fuerte, ¿vale? Yo prefiero pagar, pagar mis 80, mi riesgo, el riesgo que me toque, en este caso, no era casi, era menos del 1%, 1% o menos, y lo pago y ya está, y a otra cosa, ¿no? No me preocupo, y claro, tenéis que tener mucho cuidado, porque si me intentáis copiar, como yo voy muy rápido, pues es diferente. Bien, Oxygen me interesa, habíamos dicho que Eurogen también, yo voy a estar muy atento, esta de Eurogen me gusta bastante, no ha llegado a tocar, pero ojo, quizás entro directamente sin llegar a, aunque no llegue a tocar, tengo un stop muy pequeño aquí de 10 pips, me gusta bastante, el Oxygen y el Eurogen son interesantes, la libra está bastante débil, ahora miramos el, ahora miramos el, ahora miramos el Oxygen. Forex School, hello my friend, welcome, how are you? I'm sorry, but we have 36 people in the room, you are the only one that speak English, bad luck for you, my friend. I'm really sorry, I would love to do it in English for you, but it's not possible. ¿Vale? Siempre entra alguien. Ah, es, es, yo creo que es, es, está mil, ¿no? Hindu o Bangladesh, vale, good luck my friend, I wish you a lot of good luck in your trading session today. Vale, vamos a ver qué pasa, chicos, que no me quiero desconcentrar, fijaros, por ahora, petróleo es lo único que mantengo, estoy muy atento a Oxy dólar, que está dando ahí un pequeño retest al Fibo 7213. Fernando, ahora te miro el Nasdaq, ten un poco de paciencia, que tengo que, que tengo que ver cómo están los pares, que es que estamos en un momento muy interesante, estamos en un momento muy, muy interesante, ¿vale? Bien. Perdonad, chicos, que me gusta, pues a la gente que entra y me escribe algo y tal, pues hablarles un poco en inglés, no pasa nada, darles un pequeño saludo, un pequeño, fijaros el petróleo, que interesante, como a, prefiero además yo mil veces entrar, prefiero más entrar abajo que entrar en el breakout, ¿vale? Pero tengo una posición en petróleo que me encanta, me encanta, ¿por qué? Aunque puede ir mal, por mucho que me encante, puede hacerme stop loss. Me gusta porque estoy comprado, he comprado un precio extremo en el mínimo, entonces tengo bastante margen de subida aquí, hasta el 58 por lo menos, tengo bastante margen de subida, eso es algo que me encanta en el petróleo, ¿vale? Bien, euro, yen, yos y dólar están interesantes para compra, yo voy a tener mucha, mucha atención, no ha llegado a tocar el fibo y eso a veces es fortaleza, si entro entraría, no con mucho riesgo y un stop bastante pequeñito, yo aquí soy agresivo y entro manual, me estoy despertando, de estar con el catarro a estar despertándome un poco, euro, dólar, vamos a ver qué pasa, el 12,92, a ver si lo recupera, vale, bien, ahora miro el chat, dame un segundo, vale, seguimos, vamos a mirar el Nasdaq, ¿cómo está el Nasdaq? ¿cómo está el Nasdaq? De momento, en semanal, es uptrend, es una tendencia alcista, ha respetado este fibo de aquí, el 7.500, a la baja, ¿vale? Entonces ese nivel es resistencia, voy bajando diario, ¿cómo está el precio en diario? Está bajista, sí, pero ha hecho un failure de hacer un nuevo mínimo, ha hecho un fail de hacer un nuevo mínimo, por lo tanto, voy a estar atento, es una señal de, hey, atención, no ha cambiado la tendencia, pero cuidado, puede ser, voy bajando, marco temporal, 4 horas, ¿cómo estoy en 4 horas? En 4 horas está un poquito ligeramente bajista, pero ha recuperado este nivel, el 6.856, Fernando, lo ha recuperado al alza, por lo tanto, le da un poquito de fuerza y nos puede llevar hasta el 6.939, ha recuperado fuerza, ¿vale? 6.856, el 6.856, ¿vale? ¿Cómo lo veo? Pues ahora con el impulso que ha tenido ahora, pues está más o menos alcista, aunque en 15 minutos tiene más debilidad, pero sí ahora, ves un ritesta aquí que funciona, en el 6.840, toda esta zona, si veis que en esa zona hay soporte, podéis esperar a que el precio entre dentro, si luego se da la vuelta, puede ser una zona interesante para adquirirlo más barato, para comprarlo, esa es un poco la idea, la expectativa. Osi dólar, parece que respeta, voy a estar muy atento, de momento solo sigo en petróleo, voy a entrar Osi dólar, me gusta, estoy muy agresivo, tengo el Osi yen que no me ha terminado de dar, el EURUSD que si rompe el 12, el 12.92 al alza, voy a volver a entrar, pero con menos riesgo, porque he perdido el anterior, está entrando ahí, vale, acabo de comprar un poquito en EURUSD, pero muy poco, mi riesgo aquí son 30 euros, he disminuido el riesgo, porque el anterior fue perdedora, pero espero que vuelva a atacar el 1.13, y ya tengo una posición un poquito mejor, ¿vale? Y el máximo del día sería mi salida, de acuerdo, mi stop loss son 9.10 pips, mi take profit son 27, y también he comprado en el Osi dólar, porque veo que el australiano está fuerte, y si veo que me responde, va a ser el que añada, he añadido un poquito más, 0.15, porque veo que está más fuerte que el euro, ¿vale? El euro también está interesante, pero el australiano tiene más fuerza, bien, lo veo por la acción del precio, por el Fibonacci, por, ves, aquí en el euro dólar entra mucho más abajo, todo eso son informaciones, chicos, que si estás operando, puedes perder y pagar y perder, porque pierdes y pagas, y tienes que, si no operas, también puedes esperar y verlo, sin hacer ninguna operación, entonces, como veis, el euro dólar, entra dentro del Fibo, para después salir, mientras que el Osi dólar, ni siquiera, llega casi a test, casi ni lo toca, se queda a un pip, ¿no? del Fibonacci, entonces, eso hace menos retracement, menos retroceso, significa que está más fuerte, esa es la teoría, ¿ok? Vamos a ver qué pasa, el petróleo, mirar el petróleo, está rompiendo el 56.42, es otra señal de rotura de breakout, a mí me gusta mucho esa entrada, pero ya tengo abajo mi entrada, el buy limit aquí, ya estoy comprado ahí, ya se ha ido, se está alejando de mi precio, ha estado muy poco tiempo, el factor del tiempo, siempre lo aviso, ha estado muy poco tiempo en mi entrada, en mi precio, se ha dado la vuelta en el Fibo, muy rápido, entonces, eso me relaja, me tranquiliza, porque sé que hay poca gente ahí, que hay demanda, que hay fuerza, y ya está rompiendo el 56.42, parece, y ahora, después de ya tener dos o tres operaciones, vamos a ver cómo están, no canto victoria nunca, no me confío nunca, no me relajo nunca, no pierdo, digamos, la preocupación, siempre tengo que estar atento, súper atento de todo, porque en cualquier momento, se puede dar la vuelta, puede pasar cualquier cosa, ya sabéis cómo es, ¿no? Entonces tengo que estar muy atento, muy preocupado, muy enfocado, muy concentrado en lo que me importa, vamos a mirar el DólarCat un momento, porque quizás esté cayendo fuerte, no está cayendo mucho, vamos a ver el Eurodólar, porque si se pone tontorrón, digamos, que sería la última oportunidad que le voy a dar, porque el precio también tiene su personalidad, ¿no? Si yo veo que hoy el Eurodólar está, que no va ni para arriba ni para abajo, pues entonces, no le voy a dar más importancia a este par, ¿vale? Lo voy a dejar a un lado, y me voy a centrar en los pares que me den más beneficio, y que se muevan más limpios, como el australiano, el petróleo, vamos a ver el oro como está en un momento, que también está bonito, esto es el oro, ha entrado en la caja en la zona del 1200, otra vez esta caja que hay aquí, este lateral, este Range, este Range Market, esta base, esta base, que la verdad que decepcionó bastante la rotura alcista, y funcionó al PIB perfecto, el 382 además, pero al PIB aquí, o sea, riquísima esta entrada, ¿eh? En el 1238, qué rico, ñam, ñam, ¿vale? Entonces, atención a eso, atención a eso, porque esa entrada es muy interesante ahí, ¿y ahora qué pasa? Que ahora está, parece que quiere continuar la tendencia bajista, ha entrado en esta zona, que además coincide con el Fibo, y demás, yo estoy neutral o ligeramente bajista, pero voy a estar neutral bajista, por cómo está el dólar, pero si recupera el 1211 al alza, tendría un poquito de fortaleza, si rompe el 1191 a la baja, le daría debilidad, bien, chicos, tenéis que, como digo, perdonarme, ¿vale? Porque hoy estoy un poquito, así, ¿vale? estoy con el pecho un poquito roto, ¿vale? No me ponéis nada en el chat, me siento muy solitario, si no me escribís nada, está la carita triste, ¿vale? Tenéis que animarme, y darme un poquito de ilusión, no, es broma, escribir algo para echarme una mano al análisis, si queréis que mire alguna cosa, o si queréis que os mire algún par, solamente para eso, nada más, ni más ni menos, estáis muy calladitos, no, Manuel dice, no, Nicolás, Carlos, si tu operación en euro dólar toca stop, ¿no entrarías corto? No creo, no creo, Nicolás, no creo, lo dudo mucho, lo dudo mucho, también quien veo que está muy débil es el franco suizo, el franco suizo, yo mi esperanza, la idea, mi expectativa es que el dólar, estoy mirando aquí, perdón, la expectativa es que, o sea, te puede dar una entrada, ¿vale? que estaba mirando aquí, digo, te puede dar una entrada, puede romper, y te puede dar una entrada de corto, pero viendo cómo está el día, fíjate, no tiene demasiado interés, porque está empezando de hecho a hacer un triángulo, una especie de triángulo, ¿no? Está empezando el precio a, ¿me entendéis? Nicolás, entonces no tiene demasiada, no tiene demasiada para mí dirección clara, no tiene una, ya estoy haciendo varias compras, si no hay compras fuertes, ni bajadas fuertes, la serie es alcista, mientras estemos por encima de este nivel, te podría dar un reversal, te podría dar una vuelta, pero no voy a entrar por, también por cómo estoy yo hoy, ¿vale? No estoy muy fresco, entonces hoy no voy a hacer un trading muy agresivo, pero lo que sí que, esto para mí es normal, o sea, tampoco estoy súper agresivo, ¿vale? ¿me entiendéis? en cuanto al riesgo, al porcentaje de riesgo, sí que estoy entrando activo, para mí lo que me importa, y lo que probablemente me pague, sea el largo de Osi dólar, y el petróleo, el petróleo, que ya está pagándome, me gusta, me hace gracia el comentario de Luis, dice, quiero que el euro, dólar y el oro, caigan como gorda en tobogán, bueno, un respeto a todas las gordas, y a todos los toboganes, ¿vale? Eso es lo primero desde aquí, mandamos un beso y un abrazo, a todas esas personas rellenitas, ¿vale Luis? Que no pasa nada, por tener unos kilitos de más, ¿vale? Aquí amamos a todo el mundo, por igual, eso es lo más importante, son comentarios de nuestros seguidores, ¿vale? Pero, es un símil un poco extraño, Dios, perdonad, es un símil extraño, podrías decir que quiero que caiga como una piedra desde una montaña, que quiero que caiga como el agua en una cascada, podrías decir cualquier, cualquier otra manera, pero, oye, tampoco pasa nada, ¿vale? Yo sé que lo dices con cariño y con una sensación, de broma, ¿vale? Ya lo sé Luis, si estoy de broma, hombre, que me ha hecho gracia, si me ha hecho gracia, yo, además a mí lo de las personas, yo no suelo juzgar a la gente por el físico, puedes ver gente que tiene un cuerpo perfecto, y luego por dentro están vacíos, gente que tiene un físico normal, y que por dentro son una persona encantadora, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver, sí Jefferson, ahora lo miramos, un segundo, por favor, se está comprimiendo Ronnie, exacto, entonces ahora, perdonad que me está viniendo, uff, Dios, estoy bajo mínimos, me tenéis que traer un caldito caliente, no hagáis trading cuando estáis así, ¿vale? Porque no es buena idea, yo lo estoy haciendo hoy, porque no me quería perder el directo, probablemente me vaya en negativo, viendo cómo está el día, y cómo estoy yo hoy, el euro dólar no tiene dirección, Ronnie, ¿lo ves? Está, y el resto, yo si, si se sale de aquí me voy, del euro dólar, el australiano lo veo algo más fuerte, cuando uno no está en un estado óptimo, normalmente, sobre todo cuando no tenéis mucha experiencia, es muy mala idea hacer trading así, ¿vale? Yo lo estoy haciendo para que vosotros tengáis el directo, y estéis aquí conmigo, y disfrutéis aunque sea este rato, si saca, si saca el mínimo, ni siquiera me voy a esperar al 618, ¿vale? Steven, ahora te contesto, dame un segundo, por fin, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, cuando uno está así, que está bajo mínimos, pues normalmente no es aconsejable, os recomiendo que estéis delante, si queréis, pero no hagáis ninguna operación, porque, oye, no hay tanto oxígeno, no, no estás igual, no estás fresco, es la realidad, yo lo noto, te cuesta más, es un buen ejemplo, hay algo que aprender de aquí, ¿no? Yo lo hago porque es mi pasión, es a lo que me dedico todos los días, ya lo sabéis, y tampoco estoy fatal, pero, una pequeña congestión, un pequeño dolor de cabeza, te baja la concentración, chicos, y eso hace que, que seas más lento, que seas más, que estés más lento, más reactivo al mercado, ¿me entendéis? Reactivo lo que significa, ¿no? Que cuando hace algo, ¡ay! te enfadas, o no, como que vas un paso por detrás, ¿no? No estás en la zona, básicamente, ¿vale? Entonces eso te hace que seas más reactivo, y estás cansado, y lo digo para vosotros, para cuando os pase esto, ¿qué más os da esperar un par de días, un día o dos, y no hacer nada? Te ahorras dinero, fijaros los índices, os voy a enseñar una cosa, para que veáis en qué, Orbox, que ya lo vais a tener disponible muy pronto, fijaros Orbox, cómo ayuda la operativa, cómo ayuda la operativa, cómo da fuerza la operativa, fijaros, cómo ayuda, también cuando estás cansado, y no puedes pensar, ni revisar todo, fijaros todos los índices, todos los índices en positivo, excepto el australiano, todos en verde, todos, y muy fuerte, sobre todo el inglés, que está haciendo un nuevo máximo, ¿vale? Me parece que esto es el Russell, epa, bueno, luego lo miramos, vamos otra vez al gráfico, ¿vale? Ya os lo enseñaré, igualmente, me ha pedido, me ha sacado, me ha hecho el logout, pero bueno, ahora os lo enseño un segundo, los índices, lo podemos ver aquí igualmente, solo quería enseñaros, que están entrando fuerza, están entrando fuerza, los índices, y eso al dólar, pues le da, le da debilidad, fijaros el Nasdaq, cómo está, fijaros el DAX alemán, estoy en 15 minutos, fijaros qué impulsos, qué fuerza, vamos a ver el inglés, cómo está, que de momento es el que está líder, fijaros el, esto es el Russell, ¿no? Ay, voy un momento, Steven, por favor, y Jefferson, darme tiempo un segundo, perdón, el Russell, siempre me estoy confundiendo, con esto siempre me confundo, no, no es el Russell, es el, ¿cómo se llama este otro? el Russell 2000, no, el Futsi, siempre me confundo, el Futsi, ¿vale? el FTS, FTS 1000, ¿no? FTS 100, FTS 100, Financial Times, ¿vale? el Futsi, que se llama, ese es el, ese es el, este índice, ¿vale? fijaros qué fuerza tiene, está, está bastante, está liderando, primero ha roto unos mínimos, y está liderando, hace la rotura falsa de mínimos, para luego darse la vuelta, es el índice que más está subiendo, con más fuerza, ¿vale? vale, otra cosa chicos, yo no quiero que operéis todos los instrumentos, ¿vale? no hace falta que operéis todo, que le disparéis a todo, ¿vale? quiero que os centréis, pero yo os enseño varias cosas, para que luego cada uno decida, y tenga su, ¿de acuerdo? tenga sus herramientas, y sus opciones, lo importante es tener opciones, el Futsi, está muy fuerte este índice inglés, entonces, si se da la vuelta, un test aquí, me parece lo de siempre, en caso de que se dé la vuelta, esto es de libro, de libro, como siempre, ¿vale? fijaros ahora, como el dólar está empezando a, se está empezando a notar, que está más débil, ¿veis el australiano? ¿veis el australiano a la derecha? como rechaza del Fibo, todo el rato lo mismo chicos, funciona o no funciona, a mí me da igual, pero yo controlo el riesgo, sigo el plan, pongo el stop en el siguiente, dejo correr, es que es lo que hay chicos, no hay más, o sea, este es el trabajo, ¿vale? para la gente que no entienda, o que no sepa, que esté tranquilo, tranquilo, tranquila, porque con el tiempo, estando aquí con nosotros, al final lo vais a pillar, y ahora voy a resolver las dudas, y las preguntas que me habéis hecho, y vamos avanzando, primera, Steven, Carlos, en el caso de los y dólar, ¿en qué te basarías para colocar el take profit? si, el euro yen también puede dar una oportunidad de entrada por aquí, pero yo no voy a meter demasiado riesgo Steven hoy, porque en realidad, como digo, estoy un poco malito, entonces no quiero tener demasiadas operaciones, no quiero tener demasiado riesgo abierto, pero se puede entrar, aunque prefiero entrar en el oxigen, sinceramente, y si rompe el stop, que lo tengo aquí puesto, si hace el break out al alza ahí, yo voy a seguir aguantando, quitaría la de abajo, ¿en qué me baso? pues mira, la respuesta es muy sencilla, me baso en lo siguiente, Steven, hola, ¿qué tal? Zark, bienvenido, me baso en lo siguiente, lo que me hace entrar, pues también me hace salir, ¿no? entonces voy a estar atento de los fibos contrarios, que tengo contrarios, el siguiente nivel, el 7249, voy a estar atento de las velas diarias, el máximo del lunes, es una zona interesante, que es esta zona de aquí, el 7236, toda esta zona para mí es interesante para salir, ¿vale? voy a usar las herramientas que yo tengo, el máximo del día anterior, el máximo del lunes, toda esta zona, además se completa el ATR, lo veis que lo tengo aquí marcado, es donde se completa, hay una resistencia, está el fibo muy cercano, hay un fibo de venta, por lo tanto, esa sería la primera zona, donde yo quiero empezar a salir, digamos, bueno, la primera sería el máximo anterior, que está aquí muy cerca, que es el 7236, una vez que rompa el 7236 al alza, yo ya puedo ir subiendo mi stop, porque ha roto ese nivel, ¿bien? no, no he mirado Bitcoin, Zark, tú estás en Facebook, Zark, eres seguidor nuestro de Facebook, vale, ¿qué más me habéis preguntado? petróleo, Jefferson, ya lo he analizado antes, lo voy a hacer una segunda vez, yo tengo una compra en el petróleo, una compra estándar, como he dicho, no cambia nada, lo de siempre, impulso, retroceso, pim pam, vale, ¿qué pasa? que en el petróleo, que yo como lo veo el petróleo, lo veo sobreextendido a la baja, o sobrevendido, como queráis llamarlo, del 77 al 55, Jefferson, vale, está sobreextendido, entonces del 77 al 55 estaba bajista, el 55 es un número redondo, que ha aguantado bien, ha soportado el precio, el 55, lo ha soportado ahí, y yo ahora busco, que el precio haga por lo menos un retroceso, un poquito, hasta una resistencia, la siguiente resistencia está aquí Jefferson, vale, ha tenido una gran bajada el petróleo, voy a estar muy atento, yo sigo, sigo mi plan, sigo el plan, siempre hago lo mismo, es que no cambio, estoy esperando a que haya un descuento, para quizás luego vender más arriba otra vez, pero en principio, la idea es que esto haga un pequeño retroceso, porque los vendedores pueden querer salir, darse la vuelta, etcétera, ya está hecho el análisis, segunda señal, es que aquí parece que está haciendo la rotura, de los fibos bajistas también, lo veis, del primero que he dibujado, no, pero si del segundo, lo veis, ya lo ha roto, porque lo ha testeado esta mañana, aquí lo ha testeado, os lo marco en azul, pero luego, la segunda, como he dicho, digo, el segundo toque, va a estar cansado, porque el precio está subiendo, si, hay un fibo, pero, está haciendo como un triángulo, vale, lo entendéis, no está claro, esto está muy claro, chicos, es sencillo, una vez que lo entendéis, es muy fácil, en serio, simple, que no fácil, sencillo y simple, el trading es sencillo, simple, pero no fácil, hay que hacerlo sencillo, yo lo hago sencillo y lo hago simple, hay gente que lo complica, pero no es fácil, nunca he dicho que sea fácil, creo que está claro, ¿no? Bien, Steven, Eurogen, ya lo he comentado, lo que pienso del Eurogen, me interesa, me gusta para comprarlo, pero prefiero comprar otros pares, Ronnie, Carlos, en el calendario de FX Street, a las 2 GMT, la indicación, reunión del gabinete de Reino Unido, para discutir el acuerdo del Brexit, ¿podríamos en el lapso de la tarde, volatilidad de la libra? Totalmente de acuerdo, totalmente, sí, correcto, sí, claro que sí, sin problema, podría haber volatilidad de la libra, en cualquier momento, porque la gente va a estar muy atenta, a, a todas las noticias, y todas las, cualquier nueva información, que venga de la libra, del Brexit, la gente está como, dame, 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 quieren saber, quieren saber, cualquier información, que encuentre la gente, de la libra, y del Brexit, lo va, se lo va a comer, lo va, lo va a, a digerir, a engullir, no sé si me entendéis, ¿no? Bien, así que, por supuesto, muchísimo cuidado, por eso yo no estoy tocando, tanto las libras, porque están, con menos dirección, bien, siguiente pregunta, dice, Bitcoin, Carlos Zark, me pregunta, ¿o sigo en Facebook? Dice, no, no sigo en Facebook, solo aquí, en YouTube, en el canal de Tickmill, Zark, te comparto el enlace de Facebook, para que te hagas seguidor del Facebook, porque ahí, vas a tener, cientos de horas de vídeo, muy buenas, interesantes, de calidad, o eso dice la gente, yo no lo digo, lo decís vosotros, que a la gente le gusta, entonces, hazte seguidor, Zark, porque así tienes acceso a eso, a más contenido, a más data, ¿vale? Una muy buena compra, la del petróleo, dice Nicolás, claro, Nicolás, yo no sé si es buena o mala, eso ya el petróleo lo va, lo indicará, ¿no? No lo sé, eso me lo dices ahora, que ya ha subido, si hubiera bajado, hubiera sido mala, ese es el tema, Nicolás, que, ¿cómo justifico yo que una entrada es buena o mala? ¿Porque me da dinero, o porque está en el plan? Quiero que pienses, Nicolás, a ti, al resto, quiero que penséis en eso, podéis, podéis operar bien, hacer un buen trade, seguir el plan, y perder dinero, podéis operar mal, trabajar mal, y ganar dinero, entonces es complicado eso, de tener cuidado, ¿vale? Pero, desde luego, que para mí sí que era buena, ¿por qué? Porque estoy contra tendencias, muy exagerado, que da mucho miedo, en plan, oye, pero si es que esto no para de bajar, da muchísimo miedo, entonces me gusta, porque da mucho miedo, y porque veo que el primer FIBO no respetaba, el primer FIBO de venta, de hecho, ya había una primera entrada por aquí, ¿vale? Pero sí, es una buena entrada, y ahora, el dólar parece que se pone débil, el australiano empieza a empujar, y por fin empieza a pagar las operaciones, un poco, ¿no? El euro dólar va a atacar el 1.13, entonces, ¿entendéis? ¿Veis la paciencia que hay que tener? ¿Veis por qué no hay que, aunque pierdas un trade, decir, uff, ya lo dejo, he perdido dos operaciones, voy 100 euros abajo, tal, ¿bien? ¿me entendéis, veces puedo operar súper bien, súper serio, súper concentrado, y puedo perder, seguir el plan y tal, no sé si me entendías, Zark, a eso me refiero, da igual el trade, la operación aquí, ahora, no es estas operaciones, me refiero a, el proceso, chicos, concentraros en el proceso, no en el resultado, a corto plazo, me estoy levantando bien, estoy llevando una buena rutina, estoy analizando correctamente, estoy siguiendo el plan, estoy controlando el riesgo, todo eso, el proceso de cómo hago las cosas, gracias Nicolás, por el apoyo igualmente, el Bitcoin Zark, para mí, realmente es un instrumento, que está muerto, desde hace tiempo, muerto en el sentido, de que casi no se mueve, si lo vemos en diario, por ejemplo, lo podéis ver aquí, que está como muy, no lo veis, como un paciente, que cada vez, se queda apagadísimo, entonces, ¿qué pasa? que estamos en el directo, lo veis, entonces aquí, veis cómo está, que pierde la volatilidad, cada vez tiene menos volatilidad, y para mí está muy bajista, está bastante bajista, está haciendo un triángulo bajista, es una entrada, entonces, yo voy a estar atento, pero no tiene demasiado interés, ahora, si voy a una hora, pues sí que lo veo, en intradía, sí que veo aquí cierto interés, ¿y qué tenemos aquí? pues lo de siempre, es que Dios, el que no viene aquí a operar conmigo, y hacer pipos, es porque no quiere, ¿de acuerdo? porque yo ya, más no puedo hacer, ¿vale? Impulso bajista, retroceso, venta, ahí la tenéis, ¿vale? Lo estoy haciendo, Zark, tranquilo, no es molestia, o sea, fíjate que estoy malo, resfriado, acatarrado, y estoy aquí haciendo el directo, o sea, para que veáis lo que me gusta a mí, el trading, o sea que, vamos a ver, voy a hacer una década, haciendo esto, ¿no? haciendo trading, y me encanta, aunque no puedo más, ya, y voy a ir cerrando, porque llevo una hora y cuarto, y ya estoy empezando a estar, un poco espeso, ¿vale? Ronnie, digo, ok, mejor cancelo, mejor delimitada, dice la libra, pura vida, yo no quiero hacer que hagáis nada de nada, simplemente, que tengas precaución, porque, además la libra, fíjate, tampoco está subiendo contra el dólar, ¿no? Entonces, no sé qué opción, qué compra tenías, ¿no? O qué trade, qué operación, pero, es que ni siquiera está dando una señal buena, ni está haciendo nada, igual euro, pound, es que no tiene dirección, no tiene nada, ¿no? Entonces, yo voy a aguantar mis operaciones que tengo, y va a ser lo que voy a tener para hoy, ya no voy a tocar nada más, antes he perdido como unos 80, 100 euros, con los dos trades, me parece, más o menos, en el euro dólar, entre 70, 90 euros, por ahí casi 100, me parece, luego lo miraré, voy a estar con mucha paciencia, y voy a quedarme una compra en petróleo, una compra en euro dólar, y una compra en australiano, y no voy a tocar nada más, eso va a ser mi día, sí, voy a cerrar ya el stream, ¿vale? Francisco Rafael dice, me gusta tu forma de explicar, me evitas tener que leer tantos libros, por no poseer dinero para pagar un curso, sigue así, espero seguir aprendiendo más de ti, muchas gracias Francisco, yo estoy aquí, soy un mero mensajero, yo solo comparto lo que he aprendido a lo largo de mi vida, de mi vida de trader, y vengo aquí, lo comparto de manera gratuita con vosotros, y si os gusta bien, y si no, pues nada, yo no puedo hacer nada, no quiero ni que seáis como yo, ni que hagáis exactamente lo mismo, cada uno que sea independiente, ¿de acuerdo? Que sea independiente cada uno, bien, ahora, he dejado el enlace, gracias Mireia, yo también os quiero, de verdad, corazón dice de nuevo, gracias, que te mejores, te queremos mucho, gracias Mireia, corazón, es un honor para mí, un placer, y me da toda la ilusión, y toda la energía, cuando me escribís, y me dais, esa motivación, gracias, de verdad, de corazón, te lo digo, me animáis un montonazo, que parece que no, pero yo no soy un robot, soy humano, una vez al año, yo me suelo poner malos, que lo tengo comprobado, suele decir, una vez al año, en otoño, que llega noviembre, y que las temperaturas bajan un montón, siempre suele ser por esta época, cojo un poco de frío, me está bajando al pecho, pero estoy muchísimo mejor, que ayer, de verdad, corazón, gracias, yo lo que os decía, chicos, que lo que yo quiero, es enseñar, compartir, y he dejado un enlace, para Francisco, para Zark, en el chat, he dejado un enlace, en el chat, del Facebook, haceros seguidores, ahí, darle a follow, like, porque os va a avisar, cuando yo esté en directo, y que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide, antes de irme, para la gente nueva, dejaros el calendario, de esta semana, chicos, que está en el blog, en el blog, de Tickmill Español, también está, ahí lo tenéis en enlace, en ese enlace, tenéis, todas las sesiones, que yo hago esta semana, para la gente, que le han gustado, estos vídeos, vale, todas las sesiones, que yo haga esta semana, las podéis ver ahí, los horarios, y eso, os puede decir, bueno, pues yo voy a esta, que me gusta, voy a la otra, que me gusta, vale, entonces, por favor, chicos, quiero que estéis bien, quiero que sigáis bien, que no cojáis frío, como yo, vale, abrigaros, comer bien, vida sana, fruta, joder, parezco ya vuestro, vuestro padre, vuestra abuela, come bien, hijo mío, come bien, cuídate, no cojas frío, sí, tezark, lo que pasa, lo que pasa, en Facebook, siempre, entonces, ¿qué pasa? que, lo digo para eso, para que te avisen Facebook, vale, que te suscribas a Facebook, nada más, sin más, chicos y chicas, os voy a dejar con esta frase, ya lo sabéis, los caminos, las carreteras más difíciles, normalmente, suelen llevarnos, a los destinos, más hermosos, el trading no es una profesión fácil, yo soy sincero con vosotros, no es una profesión fácil, pero, el destino y el premio, merece mucho la pena, ser tu propio jefe, viajar, ganar dinero, haciendo lo que te gusta, eso no tiene precio, así que, cuando veáis que el camino está duro, lleno de piedras, no os preocupéis, pensar en la playa maravillosa, que vais a ver al final, en ese, porque el destino, es un destino hermoso, ¿de acuerdo? salir de la zona de confort, bien, gracias amigos y amigas, que nos veis en directo y en diferido, gracias Tark, Fernando, Mireya, corazón, un besazo, Francisco, Ronnie, Nicolás, Marcos, Steven, Jefferson, Luis, Juan, etcétera, Paul, Juan, etcétera, etcétera, Álvaro, etcétera, 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 Alex, Joaquín, Teo, la gente que ha entrado desde Facebook, y la gente que nos ve, la primera vez, bienvenidos, pelimanta y recuperarse, como dice Manuel, eso es lo que voy a hacer, palomitas y peli, lo he explicado Jesús, he puesto enlaces, Antioquía, dice Juan, dice, en mi tierra tenemos las cuatro estaciones en un solo día, saludos desde Briceño, Antioquía, Colombia, gracias Juan, como me habéis tratado en Colombia, increíble, me ha encantado, me habéis sorprendido, la gente en Colombia ha sido encantadora, me ha sorprendido, increíble, qué país tan maravilloso, México también, pero Colombia me ha encantado, Fernando, dice, gracias Carlos por la sesión, nos vemos mañana en Café Mercados, recupérate pronto, un buen tequila, ayuda, no, no, no tequila, no, hoy no, Fernando, otro día, un abrazo, un beso fuerte, gracias por las risas, yo también os quiero, vale, gracias por el apoyo, buen trading, un abrazo fuerte, hasta mañana chicos, 9.30 aquí, Coffee and Markets, mañana a las 9 y media, en Facebook, gracias chicos, seguiré vuestros consejos, ya sabéis, aquí con TIC 1000, la familia Trader, y el Tito Charly, un beso, hasta mañana familia, no eres un robot, eres un tigre, vamos a por todas, chavales, venga, que ya me habéis dado todo el subidón, gracias amigos, os veo mañana, vale, cierro la sala, un besazo, un abrazo fuerte, buen trading, chao chao, buen día, buen miércoles, hasta luego.